Yo sé que en estos momentos no piensas en mí, no Y también sé que yo ya no existo para ti Pero te quiero recordar que me acabas de llamar No te quise contestar porque no pienso regresar Yo ya te olvidé y no recordaré los momentos que me hiciste sufrir Ya te superé y no pienso volver, aunque insistas no retrocederé Yo ya te olvidé, oh no, yo ya te olvidé Ey, dime qué te hace pensar que quiero regresar Espero que solo sea un mal chiste ¿Cómo te atreves a llamar? Hasta que te fuiste fue cuando viste lo que perdiste Y sorry ma, pero ya no soy el tonto que tenías a tu disposición Ese que soportaba tu guerra para tu mala suerte Ya vi que hay más mujeres en la tierra Yo sabía que volverías algún día Admite que tu vida ya no es lo mismo sin la mía Yo sabía mami que no aguantarías Porque no te han tocado mejores manos que las mías Así veme aquí, feliz sin ti Ya pasaron esos días que tornaban gris Ahora te toca a ti, lo que sentí Teniéndolo todo pero ya no a mí Yo ya te olvidé y no recordaré Los momentos que me hiciste sufrir Ya te superé y no pienso volver Aunque insistas no retrocederé Yo ya te olvidé y no recordaré Los momentos que me hiciste sufrir Ya te superé y no pienso volver Aunque insistas no retrocederé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Te duele ver que tu decisión De cambiar amor por traición En el futuro no funcionó Pues ninguno me reemplazó Nadie te ha tratado así Négalo mami, dime que sí Entonces explícame por qué me buscas Si vuelves de nuevo a mí A mí ya no me interesa saber Qué fue de tu vida ni tampoco tu presente Me va mejor de lo que esperaba Y que me miro al espejo Me veo más feliz desde que estás ausente Ya no me preocupa con quién te vas Por mí date la vuelta y no vuelvas más Ya vi que hay más mujeres Y no eres la última flor En el desierto mi amor hay más Yo ya te olvidé Y no recordaré Los momentos que me hiciste sufrir Ya te superé Y no pienso volver Aunque insistas no retrocederé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya tebesté